qué tal chicos muy buenas tardes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de catando juegos soy snow en los controles se encuentra fuente en que ya está por conectarse al servidor de discos y llegado a todo el mundo bien bien al fin ya un poquito más fresquito ha bajado el calor y a disfrutar de una noche de videojuegos en tu compañía y en quienes nos acompañan en este capítulo de catando juegos mobile así en esta oportunidad antes que todo muchas gracias por esperarnos porque tuvimos resolviendo algunos temitas técnicos que nos surgió a último momento pero ya lo solucionamos así que ahí estaremos bañando pasan qué cosas bueno si en bobby pasa de todo y hoy estaremos jugando forza forza street que es un juego que salió en android y también creo que se encuentra en ios es su jueguito que obviamente está desarrollado por microsoft y las compañías y de por sí es un poquito más ligero que el forza tradicional estuve jugando algunas partiditas durante durante unos días atrás para revisar un poquito el título que me parece bastante interesante así que lo vamos a estar revisando está gratuito en las plataformas ya mencionadas lo pueden descargar gratis desde android en google play y la gracia es que en esta oportunidad vamos a estar probando las pistas un título que sí quizás requiera un poco más de de como podríamos decirlo aguanten la batería en comparación a títulos anteriores que eran quizás tan bien simples pero es primera vez que estará jugando al menos en esta versión mobile un título de carreras si igual es poquito frecuente por mi parte está jugando este tipo de títulos y claro como dices igual se requiere una una máquina que permita jugar aparte de que esté procesando bien el tema gráfico que por lo menos haga el aguante la batería y por eso mismo agradecemos a los chicos de motorola por facilitarnos el motorola g9 plus con lo cual estamos realizando esta sección que es no está haciéndonos como un un 180 podemos decir del vehículo inicial 360 360 no sé siempre me enredo que 360 es como girarte en sí mismo pero bueno es que puedo devolverme a la misma posición inicial por eso 360 claro y se ve totalmente clarito en el sentido tanto la visual de transmisión como también la interacción que estás haciendo con el smartphone así que ahora ver las pistas y cómo te va en las carreras si tal como dije ya pasé por la parte del tutorial para explicar o para entender bien cómo funcionan las mecánicas pero no he jugado ninguno de los eventos así que vamos a aprovechar de ver un poquito la historia y justamente indican las potencias de los vehículos que nosotros necesitamos aquí por ejemplo tengo mis dos autos justamente uno es un Porsche así que voy a aprovechar de estarlos probando los títulos tienes la opción de bueno primero el vehículo por defecto después van saliendo más opciones a utilizar otros a comprar y como buen exceleno irlo enchulando de a poco y mejorando sus características como también estética de carrocería si justamente tengo que aprovechar de empezar a sacar unos autos para irlos obviamente coleccionando y además que estos autos van mejorando las potencias a la medida que avanza el juego entonces justamente tengo los medidores cual sería una buena partida y aquí los controles son bastante simples por un lado tienes el pedal que debes mantener que debes mantener la parte que indica en amarillo son los que debes dejar de apretar el acelerador porque vas a entrar a tomar una curva hasta el final que vuelves a una pista recta para poder proseguir con la carrera y aparte tiene el otro botón que es el nitro así que los controles están bastante simplificados justamente con un por el lado derecho sea el que controle la aceleración nada de conducción y por el lado derecho solamente controlas el nitro como digo es bastante simplificado y ahí gané la carrera vamos a continuar he hecho de dar algunos detalles respecto a este título y en fue lanzado el 8 de mayo ya hace un año atrás casi 18 y como bien decías está tanto para android como también ios y pc hay pc también buenísimo sí quienes estuvieron en su desarrollo son electronic square y la distribución como bien decías también está a cargo de windows así que sí porque el forza es el licenciado de microsoft de xbox yes exacto buena distribución de por sí me sale como windows store pero se entiende a la larga sí por el tema de que como también se puede jugar en pc windows torsión eso pero lo general eso es un crimen allá que estos tips por lo general estos tipos de títulos de fuerza son de de microsoft de microsoft corroboramos que es free to play es decir está gratuito en las plataformas ya mencionadas aunque tengo una duda porque quizás depende la la donde se descargue así que la cargaste de manera oficial o por ahí por allá pero me decían que los textos están en español a menos que se refiera en la fuente que leí es para pc en español es muy posible que sea para pc en español porque por defecto me salió automáticamente en inglés ah detallitos de aclarar entonces habría que ver vamos a ver acá oh voy a agregar un autito al de eno con esa duda y el otro autito vamos a aprovechar de revisar porque tendría que seguir con este modo si nos vamos a la configuración claro ahí está seleccionado el lenguaje y sale español américa latina sí claro tiene la maña por defecto sí claro que el texto es súper chico entonces seleccionarlo es súper complicado no pero se entiende al menos está un listado de opciones y vamos a seleccionar el inglés por defecto otro idioma más complejo vamos a aplicar y ahí sí está todo el texto en español en español sabes que ahora quién es bueno independiente del país por defecto detecta o sea lo seleccionan en idioma inglés y ahí uno como usuario tiene que entrar a configurarlo al idioma que sea más cómodo dentro de las opciones claro que están disponibles claro vamos a continuar con las carreras y aquí explica cómo están medidas las dificultades que en las mismas carreras tú puedes seleccionar si lo quieres jugar en modo fácil, está marcado en verde, intermedio, intermedio y que está en amarillo o difícil que está en rojo y la dificultad y la puntuación del evento reflejarán tu decisión es decir, si yo verifico que 390 es el fácil y 400 es el medio me conviene jugar intermedio porque estaría nivelado pero si yo selecciono mi auto que está un poquito más pro tiene potencia 422 tiene potencia 422 así que posiblemente si lo juego en difícil aún así tendré ventaja simplemente para ver cómo están preparados los autos tengo sentimientos encontrados tengo sentimientos encontrados se entiende que aún te falta realmente juego por mostrar pero tendría que haberse visto quizás no tan poligonal no se entiende aquí abajo mira por si la calidad por ser un smartphone es muy posible que las gráficas estén adaptadas justamente para que corra en cualquier tipo de teléfono sin problemas en caso de que ya sea un incremento automático va a depender más del modelo del teléfono como está exigiendo porque me ha pasado perdón no te mueras me ha pasado de que hay aplicativos o sea aplicaciones en el teléfono que me dice que lamentablemente no tienen la potencia pero si yo lo instalo por respaldos por no decir de alguna manera que no lo instalo de buena manera se ejecutan sin problemas entonces es muy posible de que a pesar de que el teléfono está bien preparado le bajen un poco las especificaciones para que no se caliente que ocurren muchos muchos videojuegos y aplicaciones también claro entonces ya con eso no tratan de evitar que sea tan tan dañino la aplicación además de eso bueno igual se nota que está bastante fluido lo cual se agradece posiblemente este está adaptado para que los celulares corra a este tipo de modelado y si tú lo instalas en PC se vea mucho mejor si bueno ahí se notará totalmente las diferencias pero por lo mismo hay tres plataformas dos relacionadas a mobile y una PC para que le quieran dar una oportunidad quienes son los amantes de el mundo tuerca y de las carreras también salió hace mucho ah tres años ya no es tanto si está gratuito lo compro si ya y si me voy un poquito más atrás acá por ejemplo a ver pobre hit no puedo ya me voy abajo nomás me diré con la dificultad más difícil lo que todavía rinde el vehículo ah por cierto cuando abres por primera vez la aplicación es muy posible que te pida que sincronices tu cuenta de Xbox si es que tienes todo calza si es un dato importante para los que no tienen cuenta de Xbox o de Microsoft que es muy posible que les pida que tengan tan tan es y Aceleración perfecta Consultados, no, pero perdón Solo escuchaba, he escuchado en la transmisión Lo que es los sonidos de ¿Tiene por casualidad música o en esta oportunidad omitiste música? Sí, tiene música Pero por lo menos dentro de las carreras no las reproduce Solamente en el menú se reproduce música A parte que las carreras no son tan largas Entonces no requiere tanto audio Y claro, estar acostumbrada a jugar los títulos de carrera Donde la música es un factor Y en cada situación Sea el menú, sean los diálogos Claro, bastante común Pero en esta ocasión no requerió ni siquiera desactivarlo Vamos a ver si es que con 4.30 me lo puedo Será un poquito más desafiante Si se dan cuenta hay dos tipos de crédito en el título Aquí está el oro Y el otro parece que son los billetitos que sirven para poder comprar cosas Ahí vamos a estar revisando ese tipo de detalles A ver si es que lo encontramos Ok Por ahora vamos a terminar la carrera Bien, arranque perfecto Oh, ¿qué pasó? Oh, se había quedado viva Me hicieron trampa Me funaron Un malvado maloso Metió mano en tu auto Y no quiso que partieras bien Claro ¿Pero harás alcanzarlo? Por lo menos no alcancé Y ya lo pasé Ah, por acobos Voy a pasar con guitarra Vámonos ¿Cómo sientes los comandos touch de papús en cuestión? ¿Somples son complejos? No, son súper simples El hecho de que solamente estés preocupado de acelerar Mantener acelerado y soltar cuando estés con las curvas Hace de que el proceso sea solamente mantener y después soltar Y lo otro es detectar cuando estés con el nitro Y con esto tendrías... Y claro, tiene los créditos y el oro Y gané tres tarjetitas de desafíos Estas son como las monedas oficiales del juego Pero también Si eres de los ansiosos Que quieres como dejar más tuneado Y fecho tu vehículo ¿Puedes aplicar dinero real? Sí, si hay justamente Para comprar tarjetitas premium Que yo creo que esas son las que sí o sí Necesitas comprarlos con oro Y el oro lo puedes obtener comprando con dinero real O jugando Entonces, ahora vamos a ver Si es que me sale algún vehículo interesante A ver qué me sale El Dodge Challenger Un clásico, ¿no? Sí No se ven mucho de esto Las calles Ahí sí, consigue tu primer auto de 12 estrellas Como sube el nivel Entonces tengo 200 créditos 10 moneditas de oro Y paquete de energía completa Ah, ya Entonces son de los títulos que Para poder jugar dentro de las carreras Que tienes que consumir energía Y tienes que jugar hasta cierta cantidad Y si se atacaba la energía Tienes que esperar un tiempo para volver a jugar Yo te voy a consultar ¿Cuántas carreras puedes hacer antes que se atacara la energía? Sí, en la parte derecha superior Se ve la especificación de las energías Los créditos Ranchitos Y el oro ¿Qué de Gold? Ese rayo confuso que está ahí Vamos a volver Vamos a canjear las tarjetas de desafío Eso sí Y son los kits de tuneo Para ir mejorando los vehículos que ya tienes Y ahí explica justamente Que el kit de tuneo Puedes ir mejorando Y aplicando tuneo Insisto Bastante simplificado Si los comparamos con juegos Como Need for Speed O el mismo Forza Que el nivel de personalización Es aún más detallado Y granulado Recalcar nuevamente Que este título es de una persona Sumo Que no tiene la modalidad De jugar Ranking mundial O con jugadores locales Eso ya quizás sea más para PC U otro estilo De fuerza Para las consolas de rigor Y ahí justamente apliqué Las mejoras Y ahí se puede ver Hasta qué nivel de tuneo Se encuentra Dice que Tiene Cinco niveles Para poder subir Un grado Y tiene hasta cinco grados De tuneo Entonces ya Ahí empieza a mostrarse Los Bonificadores diarios Por conectarse Y Los desafíos de hoy Para ganar cinco carreras Los eventos puntuales Los desafíos diarios Claro De C, C, C Sí Entonces Vamos a elegir Nuestro vehículo tuneado Y vamos a elegir El Dodge No tanto en vivo Desde Twitch Como un diferido Ya Versión Full A chica O sea A chica Full 4K Y bla 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 En YouTube Aprovechen Dejar en los comentarios Qué les parece Este título de carreras Para smartphone Forza Si han tenido la oportunidad De jugar Otros títulos de Forza En qué consolas O Si encontraron Uno mejor Con características Similares A que sea En Android Y que sea Gratuito Y nos quieran Recomendar Para que también En los próximos Títulos De Catando Juegos Mobile Los Estemos revisando Y sacando Chispas En la pista Ahí aprovecho De sacar El auto Gratuito Porque si tú Te conectas Diariamente Te van Regalando Autos No te escuché Ahí sí ¿Y ahí? Sí, ahí sí Allá Yo dije ¡Eh! Yo dije Piolín, Piolín Qué bueno Que tenga la posibilidad De canjear Gratuitamente Y diario Un vehículo Y a la larga Tienes tu regalón Y Vas jugando Con eso Casi Casi Saco Un dedo ¿Cara la Sara? Sí ¿Cómo los característicos De estos Títulos De carreras Varias marcas De vehículos Presentes Y modelos Cicones De toda la vida ¿Cómo específicos Deportivos Ir resaltando En estos títulos? Claro Bueno Aquí ya se ve Que si yo Compro tarjetitas Para poder Obtener los vehículos Me tengo que gastar Los créditos De oro Entonces con esto Yo los puedo comprar Pero no sé Para qué sirven Los otros créditos Quizás para comprar Cositas Claro Y ahí se vean Ah ya Sirve justamente Para poder comprarlos A través Pero seleccionar Los vehículos exclusivos Ok Vamos acá Oh bienvenido Muchas gracias No me interesa Comprar vehículos Gracias Con dinero Ya Había seleccionado Entonces El BMW Y el Dodge Y ahí están Las super fichas Se pueden intercambiar Por super autos Y de aquí a donde me voy Podría irme abajo O arriba Vamos Vamos a revisar acá A ver qué Qué hay Ah claro Y aquí puedes Ir comprando El oro Con Con dinero real Que era justamente Doggy coins Sí Todas estas carreras duran menos de un minuto Sí Ah claro Para poder enfrentarme A ese auto Dice que no puedo Quizás porque necesito Un tipo de vehículo particular Para poder enfrentarme Bueno Bueno como yo tengo Un vehículo Amarillo Podría Apertarme Sin problema Acá Datitos Sobre este título También Como hemos podido ver Está el modo campaña narrativo Los eventos semanales Modos disponibles Por tiempo limitado Llamados eventos temáticos Y hay un multijugador online Asimétrico Que son los eventos Rivals En ellos los jugadores Competirán en carreras Contra la inteligencia artificial Con el objetivo De superar en la tabla de marcadores Al resto de los miembros De la comunidad Ah perfecto Entonces posiblemente Más adelante Veamos el tema De los multiplayer Dura ediciones también Desconozco Si hay títulos anteriores De fuerza Para móviles Pero Justamente Este nos llama la atención Y por lo mismo Quisimos aquí Mostrarlo en Tratando juegos mobile Y escapándose Es una experiencia evolutiva Es decir que Irán ampliando su contenido Con el tiempo Ya Así que Se podrán ver Sistemas de monetización Que es lo que ya mostraste Las monedas de juego Más dinero real Donde Claro Puedes ir Como mejorando Tu experiencia En el vehículo O Entre otras cosillas Tanto con Dinero de juego Como Dinero real Y el título Tiene Guardado Cruzado A través De Xbox Live Por lo que El progreso Se guarda Entre la versión De PC La de iOS Y la de Android Ah Buenísimo Entonces Si yo quiero jugar Más cómodamente Desde la casa No pierdo Los avances Pc Y después Quieres seguir En el celular Moviéndote A cualquier otro lado Continuando Pisteando En las calles reales Mientras te mueves A X lugar Se puede Vamos a ver Entonces También hay otros Detalles con una Alianza que tienen Específico Con Samsung Galaxy Pero eso ya es Otra historia Que no nos compete No Pero Es bueno Saber que Hay alianzas Y que se pueden ver Cosas entretenidas A futuro Así que Estar atentos Ahí Los Hello Motolovers Uno nunca sabe Que sorpresas Algún Alguna franquicia Nos pueda Sorprender A futuro Si Como que de a poco Las compañías Se están preocupando De hacer campañas Para sus dispositivos Yo recuerdo Yo recuerdo Hace mucho tiempo Que Motorola Fue uno de los pioneros En tener accesorios Gaming Para sus smartphones Tener unos adaptadores Que tú los ponías En los laterales En modo horizontal De tu smartphone Y tenían botones Y palancas Entonces te era Mucho más cómodo Jugar Quizás Esa como Carcasa Coraza Que podríamos decir Si lo quieres Como referenciar A alguna Consola portátil Si Tiene una similitud Con Switch Pero No es que estuviese Copiando Ni nada Sino que salió Un poquito Antes que Que conociésemos Lo que es hoy La Nintendo Switch Así que Motorola También ha estado Como Incursionando En En la comodidad Para el gamer Que no sea Solo Touch Quizás A muchos Le incomoda Estar jugando Con pantallas Táctiles Y prefieren Tener una especie De De control Más Más Como decirlo A la segura Claro Igual ahí Xbox Yo me acuerdo Que sacó Un Como Un Mecanismo Que permite Conectar El control Al celular Si También recuerdo Eso No sé Si Pasó Lo mismo Con Con PlayStation Pero eso ya Parece que sí Pero eso ya Es con sus propios Sistemas De Sony Cosita así Con Con Xbox No sé Si estaba Potenciando Específicamente Los smartphones De Windows O Para Android En general No Android En general Se está Preocupando Por el tema De que Con el Remote Play Para los Que tienen Contro Xbox Pueden jugar De forma Remota Entonces Están adaptando Con Este dispositivo Que es un Plastico Principalmente Que puedas Conectar el celular Y puedas Tener el joystick Debajo Entonces Es muy Posible Que Ese mismo Te permita Poder Interactuar Con el celular Con cualquier Tipo de juego Sin problemas Entonces Yo recomiendo Que le echen Un vistazo Dado que Está desarrollado Lo mismo Microsoft Entonces Tiene que estar Adaptable Y Con la Compatibilidad Del control Porque El control De Xbox Es sensacional Indiferente De que sea De Microsoft Pero el diseño Del control Es muy Cómodo Entonces Es muy fácil Adaptarse Y por lo general Es muy Compatible Lo cual No quita Que si El celular Trae Un Modo Joystick Que sea Nativo Y lo demás Sea mejor Pero como Propósito General Recomiendo El control De Xbox Buenas Experiencias En el pasado Presente Y futuro Así que Ahí el Datito Obviamente Les recomiendo Que se vean El control Pro Pero No les diré Que Que lo vean Porque De por si Se copa En el control General De Xbox También es muy Bueno Solo que El Gamer Elite Como viene Con mayor Sensibilidad Y demás Tiene mayores Prestaciones Pero También Si ven El control Que salió Con la Xbox Series X Es una Delicia El control Táctico Que tiene El hecho De que la parte De atrás Tenga textura Para poder Agarrarlo Mejor Los típicos Problemas De quienes Sufrimos De manitos Que sudan Que se nos Respala El control No Aquí Se te frena De una Y no Se te aplica El control Jabonoso En ese sentido Entonces De verdad Lo sientes Fijo Y enganchado A tu mano Pero bueno Son experiencias Son recomendaciones Los recomendamos Porque Tuvimos la oportunidad De reseñar En su momento La consola Como también Reseñar Títulos En ella Entonces Si a la larga Den un control De Fox Denle una oportunidad De estar jugando Con su smartphone Para ampliar La experiencia Pero a la larga Es la idea De ir Probando Y explorando A la comodidad Que ustedes encuentran Si sienten también Que los accesorios De Motorola Están A una mejor Comodidad Para ustedes Esto también Totalmente Válido Nosotros esperamos A futuro También Tener la posibilidad De ir recomendando Sea Motorola O con cualquier Otra compañía Tanto el smartphone Como Los accesorios Para Para ello O sea Relacionados A videojuegos Como también Relacionados A la fotografía Etcétera Claro Justamente Las compañías Como van sacando Estos periféricos Que complementan Al celular El propósito Del celular A veces Son Fáciles De adquirir Porque vienen Por defecto Pero hay otros Que como son Modelos exclusivos Cuesta mucho Encontrarlos Y por lo mismo De repente Las compañías No los tienen O no los traen Hay poca demanda Claro Etcétera Etcétera Entonces Igual Es interesante Conocerlos Pero depende Específicamente Del modelo En cuestión Sí Sí Porque recuerdo Por ejemplo Que años atrás Tuvimos la oportunidad De estar cubriendo Un evento De Motorola En el cual Fue en un En una pista De carreras De estos autos Más pequeños No pistas Tan profesionales En ese sentido Pero había La opción De tener Probar un juego De carreras Desarrollado Por un chileno Y con estos Accesorios En cuestión Para Dando Tanto el feedback Al desarrollador Como también Vivir la experiencia Del juego Y el smartphone Con estos accesorios Así que A la larga Hay opciones Hay opciones Que ofrece Motorola Hay opciones Que ofrecen Otras compañías Pero Hay compatibilidad Y si hay compatibilidad Y si hay compatibilidad Pueden aprovechar Para estar jugando Con ello Y ver Si les Cómodo O no Y seguir avanzando Dice que ya tengo Lo suficiente Para poder Obtener un super auto Así que Aprovecharé A ver si A ver si lo puedo Obtener Vamos a todos Quienes recién Se están Integrando En la transmisión Tenemos un capítulo De catando juegos Mobile En donde estamos Jugando a través Del smartphone Moto G9 Plus El título Forza Street Este está gratuito Tanto para Android IOS Y PC Tiene la posibilidad De poder Tener Tenía justo El término Se me fue El término específico Pero Que Todos los avances Que hagas Estando jugando En PC Puedes después Seguirlos avanzando A través del smartphone Y viceversa Así que Puedes estar jugando Desde la comodidad De tu lugar Como también Si tienes que Trasladarte a otro lado Y quieres seguir jugando A través de tu smartphone Puedes seguir avanzando En los modos Historias Eventos semanales Y La idea De estos títulos Es que Al ser carreras cortas Puedes también Lograr Avanzar En los eventos Diarios Para sacar Recompensas Mejorar Tu vehículo O comprar Nuevos También puedes ir Desbloqueando Nuevos vehículos Y Todo va de la mano De 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 la saga De Forza En general Siempre ha sido Característico Encontrar Vehículos De marcas Encontrar Clásicos De siempre Poderlos modificar Tanto en mejoras Como en estética De carrocería En carrocería Me refiero pintarlo Ponerle stickers Etcétera Y Hacer más Agradable Tu experiencia Mientras Pisteas Como un campeón Pisteando con mucho Máger Sí Vamos a ver Los superautos Justamente Tengo el primer vehículo Superauto Recalcar que Tienes una energía Limitada Y a medida Que vas jugando Se va gastando Su energía Pero hay un tiempo De recarga Gratuito Entonces Si tú quieres Vas esperando Ese tiempo Para tener Nuevamente energía Y seguir pisteando O si no Puedes aplicar No sé si ahí Compras Con dinero de juego O derechamente Con dinero real Más energía Y te quede con la duda No Tú Los vas obteniendo A medida Que vas jugando Entonces Los puedes obtener Sin problemas Para seguir coleccionando O también Los puedes comprar Pero Les recomiendo Que no inviertan Su dinero En energías Mejora los vehículos Si es que Tienen la posibilidad De comprarlo Obviamente El consejo seguro Es No gasten su dinero En juegos gratuitos Tengo ansiedad Entonces La ansiedad Hace también Que uno Aprete el botón Comprar Y Puff Después La tarjeta Y era en un rincón Pero bueno Ahí uno Cada ve Uno Ahí ve Uno ve En que gastas Su dinero Eso Gracias No somos Quienes Para Determinar Si que desean Gastar su dinero En estos Si están acostumbrados A justamente Disfrutar La experiencia Completa De un videojuego Es decir No solamente Jugar las opciones Gratuitas Que todos Sino que también Pagar para obtener Opciones exclusivas Y mejoras Adelante Nosotros estamos mostrando Todo lo que puedes hacer De manera gratuita Y si te parece bien o no Tenle una oportunidad Para descargarlo Jugarlo Y disfrutarlo Si Vamos avanzando Nada que no puedo ir A la ruta de abajo Pensaba que podía Y aquí vemos Y aquí vemos Silent O El usuario Gerser El invitado Vamos Estarnos con alguien Con nombre Y aquí Nos vamos con La dificultad Está más difícil Y aquí Tiene que jugar Son los clásicos Ya Vamos a entrar a la curva Soltando Y presionando Allá Insisto Los controles Son bastante Simplificados En parte me gusta Porque así Estás relajadito Estás corriendo Sin problema Pero De repente Quieres controlar Un poquito más Y no puedes Y lo suficiente Para que dentro De ese margen Avances Si Y ahí Ganador Con los créditos Luchamos de recordar Que Catando juegos Tiene dos modalidades Una es Catando juegos A secas Así Catando juegos En donde Cada miércoles Estamos Viendo Títulos Para PC Para Xbox Para Nintendo Switch A futuro Esperamos ver Para Playstation También Títulos gratuitos Títulos recién lanzados Títulos Nuestra Tampagón de los recuerdos Nuestros regalones Para ir Teniéndole Siempre material Fresco Cada semana Los días Viernes Aunque hoy Es una excepción Pero los días Viernes Tenemos Catando juegos Mobile Donde Revisamos Exclusivamente Títulos Para celulares Títulos Marajeros Videojuegos Android A través Del Moto G9 Plus Cortesía De Motorola Chile Y los días Lunes Tenemos Dos Revis Programas De videojuegos Y música De videojuegos Informativos Especiales Buena onda Todos los programas Mencionados Son en vivo A través De Twitch Y Dos Revis Como Nos mencionaba Anteriormente Antes que me enrede Posteriormente Están Disponibles A través De YouTube Así Y Dos Revis Está Además Disponible En su formato Podcast A través De Spotify De Google Podcast Podcast Y De Google Podcast Buscan por Dos Revis Y lo encuentran Al tiro Los horarios Dando juegos Miércoles A las 9 de la noche Catando juegos Mobile Dos viernes A las 9 de la noche Y Dos Revis Los días Lunes A las 8 y media De la noche Horario Chile Pero de todas maneras Se pueden dar una vuelta En El calendario Que tenemos En Twitch De Pau ACL Pueden conocer Cuál Será la programación Semanal Spoilers También De los especiales Que veremos En 2 Revis Como también Qué títulos Estaremos jugando En Catando juegos Y Catando juegos Mobile Así es Muchas gracias Fui Por resumir Toda la información No No lo vi 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 La manquiste Superó Es la primera vez Que pierdes No puede No puede Si Está Un poquito Difícil Así que Si no Lo reparo Aprovecho también De recordarles Que Aparte Del streaming Aquí En Twitch Youtube Y podcast Varios También tenemos Un portal De noticias Reseñas Reportajes Y entrevistas Pueden encontrar Como www.pavo.cl En noticias diarias Tenemos Relacionadas Con tecnología Videojuegos Cines Series de TV Anime Tenemos Tenemos también Tecnología Panoramas Online Hasta que Mejore este tema De pandemia Global Y Eso También Tenemos Redes Sociales Nos Pueden Encontrar Como Pavo.cl O Pavo.cl A través De Instagram Twitter Facebook Y Los ya Mencionados Youtube Y Twitch Los ya Mencionados Esas anteriores Hemos estado Hablando De que Queremos Reintegrar Con Segunda Temporada En Nuestro Podcast Vodcast Jugón De Cartas Y Dragones Creo Que Por Situciones De La Vida Va Tener Que Aplazarlo Un Poquito Más Pero Si Queremos Verlo Para Este 2021 Eso Está Claro Pero Tiro Sacando Chispas Sacando Chispas Ustedes No Lo Ven Pero Está Muy Feliz Llega Ciudad Si Ahora Está Bien Ahí Se Nota Que Lo Estás Disfrutando También Que Claro Se Entiende Que Mediante Que Tú También Vayas Avanzando Se Te Ponga Más Complicada La Cosa Y Obviamente La Gracia Es Ir Aumentando La Potencia De Los Vehículos Que Va Sosteniendo Y Ir Coleccionando Más Vehículos Esa 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 Gracia De Juego Bueno Pues No Dale Dale Consultar Otra cosa Pero Lo Podemos Hablar Interno Adelante Caballero Ah Ok Si Porque Ya Estamos Llegando A la Hora Casi Y Nuestra Cuota Mobile Así Que Yo Creo Que Lo Vamos A Dejar Hasta Acá Para No Alargar No Con Las Carreras No Está Bien Lo Bueno Es que Pudiste Explicar Un Poco De Que Trata El Título Modo Historia Eventos Vehículos Disponibles Dentro De De Opciones Cómo Mejorarlo Etc Las Carreras Son Súper Cortas Son Menos Dos Minutos Así Que Se Disfrutan Bastante Si Por S Viene Muchas Gracias Por Ver Nos En Esta Edición De Catando Juegos Dedicado A Móviles Una Vez Más Agradecemos A Motorola Por Facilitarnos Su Celular Moto G9 Plus Para Poder Jugar Estos Jueguitos Que Nosotros Estamos Presentándoles Recuerden Que Los Títulos Que Estamos Revisando Son En Su Mayor Sino Todos Gratuitos En Android Lo Más Posible Que Hayan Algunos Que Estén Gratuitos Con Publicidad Y Hay Otros Que Estén Gratuitos Sin Publicidad Este Justamente Los Tocó Sin Ninguna Publicidad Si Por Suerte Fue Cómodo La Semana Pasada Se Sufrió Se Sufrió Vamos A agregar Un Par De Filtros Por Ahí Cuando Su Se Se Las Publicidades Pero Vamos La Próxima Semana Además De Eso Tal Como Dijo La Juani Recuerden Que Los Lunes Tenemos Dos Rebits A Contar De Las Ocho Y Media A Través De Twitch Y Se Subo El Jugar Tanto Para PC Como También Para Consolas Recuerden Que También Recuerden Visitar Nuestro Sitio www.paua.cl Donde La Fonilla Mencionó Que Pueden Encontrar Todo Tipo De Noticias Artículos Y Reseñas De Toda Índole Y Nuestras Redes Sociales Nos Pueden Encontrar En Facebook Instagram Twitter Twitch Y Youtube Como Paua.cl O Paua.cl Dependiendo De La Red Social Y Estamos Este Buen Fin De Semana Nos Estamos Viendo La Próxima Semana Viendo Y Escuchando Síganse Cuidando Un Montón Esto No Termina Así Que Hay Que Durar Para Rato Sí Así Que Gracias Chicos Cuídense Recuerden Que Está Ya Finalizando La Pandemia Pero Con Mayor Razón Hay Que Ponerse Más Que Quilloso Con Las Cosas Porque Se Están Relajando Y Nosotros Queremos Que Todos Lleguemos Hasta El Final Queremos Salir Y Abrazar A Nuestros Queridos Así Que A Cuidarse Entre Todos Y Vacunarse También Y Seguirse Cuidando Después De La Doble Vacuna O Lo